Gracias, señor presidente. Bueno, quiero anticipar mi voto positivo por este proyecto de ley. También he presentado el 17 de mayo de este año un proyecto similar en el cual solicitaba la suspensión de las elecciones PASO, pero con una temática diferente, hablando de la emergencia sociosanitaria, de aquellos departamentos que mayores problemas tenemos en nuestra provincia. Entiendo que tenemos una provincia pobre, lamentablemente, con muchos problemas. Bueno, fue el 17 de mayo que he presentado ese proyecto. Entiendo que no era fácil de agregarlo a este proyecto que ya viene también de la Cámara de Diputados. Quiero decir que vivimos un momento muy difícil. Vivimos un momento en donde salimos de una pandemia, donde realmente tenemos que ponernos siempre en la función nuestra de quienes tenemos un rol en la política, en la representación, de escuchar a la gente. Hablaba hace rato de una escuela tomada en Colonia Santa Rosa, de padres muy molestos por años y años que no se hicieron escuelas. Tenemos escuelas que son viejísimas dentro de nuestra provincia y que no se hicieron nuevos edificios. Lo pongo uno de tantos temas que podemos hablar que tenemos que resolver en nuestra provincia. Y para mí es fundamental escuchar a la gente, saber la necesidad de la gente. La gente necesita trabajar, necesita que se le den herramientas para poder trabajar, necesita mejorar el sistema de salud, de educación. Bueno, es una innumerable lista de problemas que tenemos en nuestra provincia. Así que me parece que la realidad hoy de suspender las pasos, de dar un voto favorable a este proyecto, tiene que ver con que vengo de un departamento con índices que preocupan muchísimo, con índices de pobreza muy altos, con la falta de desempleo, con la informalidad que tanto nos duele y que tenemos que trabajar día a día para poder revertir esa situación. Que en el lugar que estamos cada uno es para lograr una transformación en la gente, darle respuestas. Así que desde mi lugar, acompañar este proyecto. También informar para el departamento Orán cómo quedarían los consejos deliberantes. En el caso de Aguas Blancas y Urundel, de los dos municipios que tienen tres concejales, serían por cuatro años. En el caso de Hipólito Yrigoyen y Colonia Santa Rosa, que son siete concejales, serían tres que quedarían por cuatro años y cuatro por dos años. Y en el caso de Orán, que son doce, serían seis por cuatro años y seis por dos años. Me parece que es un momento excepcional. También habrá que rever en cada municipio de las cartas orgánicas, de las cartas municipales, para ver si también pueden reverse. Nuevamente, mi voto positivo. Muchas gracias, señor presidente.